Este 27 y 28 de octubre, la Secretaría General de la CAN en Lima será sede del Foro Regional Andino del Agua 2022. Se abordará la evolución, situación actual y proyecciones de la gestión del agua y recursos hídricos en la región. Participarán los países miembros, expertos internacionales, actores locales y el sector académico. Nuestros países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tienen un instrumento multilateral que además es primicia en el mundo. En desarrollo de este instrumento realizaremos el Foro Regional del Agua con la participación del BETAS que nos acompaña en este ejercicio y por supuesto también reconocida gestión de la Embajada de Suiza con el propósito de hacer una revisión al estado actual de la gestión del recurso hídrico vital de los seres humanos. Suiza, en el marco de sus compromisos en la lucha frente al cambio climático, promueve iniciativas para encontrar soluciones con un enfoque innovador e integrador. Saludamos y esperamos que la comunidad hondina impulse acciones y decisiones que respondan a las necesidades de las poblaciones alto hondinas. Juntos somos más resilientes. Esperamos que el Foro no solo permita conocer los avances y las perspectivas de los países andinos sobre la gestión del agua, sino también encontrar las coincidencias que nos permitan avanzar juntos hacia una gestión del agua inclusiva, resiliente al clima y sostenible. Los invitamos a ser parte del Foro Regional Andino del Agua conectándose a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!